A ver qué noticia ahora. Se va a poner mucho, muy interesante. Interpretación de los símbolos en la imagen de Dave Connors. La imagen de Dave Connors muestra una serie de símbolos que representan los principales temas del mundo en 2024. Fases lunares. Las fases lunares representan el signo de la vida y la muerte. En este contexto, podrían representar el cambio y la transformación que se espera que ocurra en el mundo en los próximos años. Gráficos de economía. Los gráficos de economía representan la salud de la economía mundial. En este contexto, podrían representar la incertidumbre y la inestabilidad económica que se espera que prevalezcan en 2024. Otros símbolos. Los otros símbolos en la imagen representan una variedad de temas, incluyendo, la urna representa la democracia. La llama representa la revolución. La serpiente representa la corrupción. El yogo teráqueo representa el mundo globalizado. La mano representa el poder y el control. Interpretación total. La imagen de Dave Connors es una representación simbólica del mundo en 2024. Es una imagen compleja y ambigua, y su interpretación puede variar según el punto de vista del observador. Interpretación conspiranoica. Una interpretación conspiranoica de la imagen podría sugerir se representa el plan de los Illuminati para controlar el mundo. En esta interpretación, las fases lunares representarían el control de los Illuminati sobre los siglos de la vida y la muerte. Los gráficos de economía representarían el control de los Illuminati sobre la economía mundial. Los otros símbolos representarían los medios por los cuales los Illuminati planean lograr su control. Interpretación basada en el contexto. Una interpretación basada en el contexto de la imagen sugiere que representa los principales temas que se espera que afecten al mundo en 2024. En esta interpretación, las fases lunares representarían el cambio y la transformación que se espera que ocurra en el mundo. Los gráficos de economía representarían la incertidumbre y la inestabilidad económica que se espera que prevalezcan en 2024. Los otros símbolos representarían los temas específicos que se espera que afecten al mundo en 2024, como la democracia, la revolución, la corrupción y el mundo globalizado. Interpretación más probable. La interpretación más probable de la imagen es la que se basa en el contexto. La imagen fue publicada por una revista de noticias y análisis y su propósito es informar a los lectores sobre los principales temas del mundo. En este contexto, la imagen es una representación simbólica del mundo en 2024 y su significado debe interpretarse en ese contexto. Interpretación de los símbolos en la imagen de The Economist. La imagen de The Economist muestra una serie de símbolos que representan los principales temas del mundo en 2024. Fases lunares. Las fases lunares representan el ciclo de la vida y la muerte. En este contexto, podrían representar el cambio y la transformación que se espera que ocurra en el mundo en los próximos años. Este cambio podría ser positivo o negativo, y podría afectar a todos los aspectos de la vida humana. Gráficos de economía. Los gráficos de economía representan la salud de la economía mundial. En este contexto, podrían representar la incertidumbre y la inestabilidad económica que se espera que prevalezcan en 2024. Esta incertidumbre podría conducir a una mayor desigualdad, pobreza y conflictos. Otros símbolos. Los otros símbolos en la imagen representan una variedad de temas, incluyendo, la urna representa la democracia. En 2024, se espera que se celebren elecciones en muchos países del mundo. La urna representa la democracia. En 2024, se espera que se celebren elecciones en muchos países del mundo. Estas elecciones podrían ser cruciales para el futuro de la democracia global. La llama representa la revolución. En 2024, se espera que haya más protestas y movimientos sociales en todo el mundo. Estas protestas podrían ser impulsadas por una variedad de factores, como la desigualdad, la injusticia y el cambio climático. La serpiente representa la corrupción. En 2024, se espera que la corrupción siga siendo un problema importante en muchos países del mundo. Esta corrupción podría socavar la confianza en las instituciones públicas y conducir a la inestabilidad política. El globo frágil representa el mundo globalizado. En 2024, se espera que la globalización continúe siendo un factor importante en el mundo. Esta globalización podría conducir a más oportunidades económicas, pero también podría aumentar la desigualdad y la inestabilidad. La mano representa el poder y el control. En 2024, se espera que el poder y el control sigan estando concentrados en unas pocas manos. Esta concentración de poder podría conducir a más injusticia y desigualdad. Interpretación total. La imagen de The Economist es una representación simbólica del mundo en 2024. Es una imagen compleja y ambigua, pero su interpretación es clara. El mundo en 2024 será un lugar de cambio, incertidumbre y conflicto. En esta interpretación, las fases lunares representan el cambio y la transformación que se espera que ocurra en el mundo. Los gráficos de economía representan la incertidumbre y la inestabilidad económica que se espera que prevalezcan en 2024. Los otros símbolos representan los temas específicos que se espera que afecten al mundo en 2024, como la democracia, la revolución, la corrupción, el mundo globalizado y el poder y el control. Esta interpretación es la más probable, ya que se basa en el contexto de la imagen. La imagen fue publicada por una revista de noticias y análisis, y su propósito es informar a los lectores sobre los principales temas del mundo. En este contexto, la imagen es una representación simbólica del mundo en 2024, y su significado debe interpretarse en ese contexto. Bueno, señores, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Habla de corrupción, de inestabilidad económica, de desigualdad. De protestas en el 2024, de movimientos sociales en todo el mundo, protestas por ir a ser impulsadas por una variedad de factores, el desigualdad y injusticia y el cambio climático. No, el cambio climático es paja. Nos estamos acabando en el mundo. Eso es lo único que puedo saber yo. Y ahí está, señores, este ha sido el live. Ojalá les haya gustado un poquito. Y pues vamos a tratar la manera de dejar lo que sucedió aquí. Así que, señores, muchísimas gracias por haber estado aquí. Y si quieren alguna copia, bueno, vamos a tratar la manera de subir este contenido a nuestras plataformas principales como el canal de YouTube. Lamentablemente, bueno, lo voy a grabar. Lo voy a grabar y lo voy a subir porque si lo bajo no me va a quedar en buenas condiciones. Así que, saludos, señores, porque el consulta me lo pueden dejar en los comentarios cuando esté subiendo el resumen de este programa en vivo, de este live. Así que, saludos. Se me portan bien. Chao. Suscríbanse, síganme para más contenido, por favor. Y busquen el programa completo en repetición en el canal de YouTube. ¿Ok? Feito.